¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la pretemporada 2020 de la Fórmula 1. Bueno, antes de revisar esto, quiero decirles que no tuve tiempo para revisar los resúmenes de la pretemporada de este año y bueno, así que voy a hacer un resumen completo y breve de cómo ha sido la pretemporada de Fórmula 1 que se disputó en el Circuito de Cataluña. Y bueno, recordemos que el 15 de marzo se dará el pistoleazo de partida de la nueva temporada 2020 de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, vamos a ver los resultados. Bueno, el primer día, el 19 de febrero, fue para el inglés de Mercedes, el actual secta campeón, Lewis Hamilton. Él fue el líder de ese día. El 20 de febrero, el líder ha sido el finés del equipo Alfa Romeo Kimi Raikkonen. El día 3, el 21 de febrero, fue liderado por el finés de la escudería Mercedes Valtteri Bottas. El 26 de febrero, Robert Kubica, piloto de desarrollo del equipo Italo Suizo Alfa Romeo, fue el líder. Sebastián Fettel de Ferrari fue el líder el 27 de febrero y el 28 de febrero el piloto Mercedes Valtteri Bottas también fue el líder. Bueno, recordemos que los defensores del título este año son... son Lewis Hamilton y la escudería Mercedes en Mundial de Pilotos y Mundial de Escuderías respectivamente. Recordemos que si este año Hamilton es campeón, ya estaría igualando a mi favorito de toda la historia, al alemán Michael Schumacher, que bueno, que Hamilton se va a convertir en el primer piloto en igualar el histórico récord del alemán Michael Schumacher, que sigue siendo hasta ahora el más exitoso de toda la historia. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chau.